Hola, hola, ¿cómo están mis alajitos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tengo una locura más. Quiero jugar piedra, papel o tijera con mi esposo. Quiero que haga este reto de ponerse la sandía y sienta en carne propia. ¿Cómo es estar? Quiero que tú te pongas una sandía y hagas las cosas que yo hago habitualmente en la casa y tal. Piedra, papel o tijera. ¡Un, dos, tres! Ahora sí, vamos a embalarte. ¿Cómo sería? ¿Así o así? ¿Cómo? A ver, ponte, ponte así. Así, yo creo. Así se parece más a embalarte. ¡Listo! Está bien embalado. No, creo que no se... No, pero no se pierde. Como no se está más encima, no se va a dar una falta de respiración. Y así, igual es que me incomoda así para que me apagasta más allá de donde estábamos. Ya, y después se va a entenderás por lo que estoy viviendo. Bien, ahora sí, vamos a empezar por... Bueno, que empiece su día en la camita. Así, vengan, vengan. Mis alajitos. Tienes a acomodarte. Pobre cosita fea. Y ahora para. ¡Oh my God! Eso sí. Eso, eso. Vea. Ahora sí, vamos a ponerse los zapatitos. No, sí, no, 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 no. Estoy empezando el día y andabas, amigos, imagínense yo de embarazado. Te mueres de embarazado. Ok, y ahora hay algunas veces que pues la ropa está en el piso. Algunas y medias. Entonces... Entonces... Sí. ¿Qué más? ¡No, acá! Levante, ¿cómo le levantarías? A ver, ahí me han enseñado a ponerme la espalda recta y a bajar ahí. La verdad. Entonces, más o menos lo harías. Luego sí. Me acomoda, yo. ¡Está fuerte, está fuerte! ¡Ya! ¡Levántate! Muy bien, muy bien. Ahora vas a sacar la ropa de la lavadora. No me parece que este chico sea buenísimo. Está a cacer de la vida. Sí, lo hice. Muy bien. Lo hice, muy bien. Ahora, mi amor. Bueno, esto es algo fácil. Vas a lavar una fruta. Lo que yo siempre hago, comer una fruta cuando me levanto. Lavar allá, por favor. A ver. ¡Uy! ¡Ay, me va a separar toda la espalda, bebé! Ya. ¡Uy! Listo. Bueno, vas a abarrar un poquito. ¡Chévere! ¡Bravo! ¡Dios! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Ahora vamos al baño. ¡Ven! ¡Ven, mi amor! Ahora vas a ir a usar el baño. Me estorba. Voy a bajar. ¡Bien! ¡Ven, mi amor! Quizá siempre siento que me falta el aire, que hago un aplastro. ¡Ya! 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 Ahora, ¿qué hacemos? Voy a moverla a la sienta, amigos. Lo más atrás posible. Eso. Ahí sí. ¡Ahí sí! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Ahí sí! ¡Aww! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Qué hago? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Los pies! ¡Los pies! ¡Oh, my God! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy atrás estás! ¡Hante para adelante! ¡Hante para adelante! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Se va a peor, bebé! ¡Cuidado, bebé! ¡Cuidado, bebé! ¡Vamos! ¡Prueba fallida, amigos! ¡Qué chiste! ¡Ay, alay! ¿Cómo te sientes? Es mucho esfuerzo físico. Porque te sientes cansado. No puedes hacer las cosas, los movimientos. No puedes hacerlas a libertad. Que siempre tengo que estar pendiente. Sí. Bueno, bueno, fueron algunas veces las que golpea a mi bebé. O sea, se puede ser real. Chuta, ya le hubiese golpeado la nalguita, la espada, la cabeza. Porque no me daba cuenta y ya, con el lavabo. ¡Pim! ¡Sí! Es que tú todavía no desarrollas, no sé, ese instinto. No sé, como mamá. O sea, qué lindo, digo, qué chido. O sea, el sentir así, digamos. ¡Ay, el amor! ¡Mi hijo sandía! ¡Mi hijo de sandía! Bueno, mis abajitos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Se hayan entretenido. ¡Chau, mis abajitos! ¡Chau, chau, chau! ¡Oh, no, 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 no! ¡Eso es, burra! ¡Ay, oh, my God! ¡Ay, oh, no, 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 ¡Puack!